¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá Owen y estamos en un nuevo video para YouTube. Hoy tenemos un vlog, un día con nosotros, domingo, a ver con la familia, con mi hermana, a ver qué hacemos. Sé que dejamos de subir videos acá en YouTube, pero bueno, si vemos muchos likes, volvemos a subir. Así que depende de ustedes, si les gustan los videos, dale like, dale, suscríbete que es gratis. Bueno, hoy domingo arrancamos el día yendo a comer, así que venite, dale, arrancamos con el video. Hoy antes de juntarme con Talía igual me desperté con estas vistas, miren lo que es esto, miren. Ese barco que ven ahí, ese es mío y es ahí también, pero bueno, yo viste mucho, no les muestro porque nada, es un poco, viste, mis cosas, no les quiero contar. Pero bueno, esos son míos y nada, la verdad que esto es armazón. Bueno, ya saben, el que quiera dar vueltita en el barco me dice. ¿Qué barco, Owen? ¿Qué decir? Dejá de mentir a la gente. Estás haciendo un chiste para el video, no me cagues el video, pelotudo. Bueno, acá las Aesthetic se están preparando para ir a comer, verde. Mirá el otro Aesthetic, pa. Vení acá. ¿Es verdad lo que dicen las lenguas que te maquillás hasta para ir al gimnasio? No, Vení es una excepción. Es infiel, maquillarse para ir al gimnasio es infiel. Sí, es como ponerse el perfume pero ir a jugar al fútbol. Es infiel. Analiza, mamá, analiza la situación. ¿Voy por más al gimnasio? ¿Es infiel o no? No, los infiel son los calladitos. ¡Uh! NASA recalladito, no! ¿Qué vamos a comer? No lo voy a hacer. Yo voy a pedir salmón. Nah, yo no pago. Bueno, que ya estábamos comiendo, acá está mi plato. El plato de mi hermana, muy sama mía, muy aesthetic. Bueno, ya terminamos de comer. ¿Comemos bien o no? Comemos muy bien. No me lo pude terminar. Todos los ñoquis. ¿Qué te pediste, Gotali? Salmón con verduras. Salmón, mamita, mamita. ¿Qué plato bancas más? ¿Gnocchi o salmón? Me imagino todos ñoqui, 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 ñoqui. Acá podemos ver a mi madre como una esclava atándonos, poniendo los cordones. ¿Qué opinas de los cordones de las zapatillas? Es difícil, ¿eh? Eso es un inútil, no lo sabes poner. No me quemé. A ver qué está haciendo papá. Absolutamente nada. Todo el día hablando con el nombre. Por favor, contale a la gente dónde vamos ahora. Al cine. ¿Qué vamos a hacer al cine? ¿Y qué vamos a hacer al cine? Mamá no viene al cine. Llegó Nasa que viene al cine, Nasa. ¿Qué opinás, mamá, que viene Nasa y vos no al cine? No, me parece perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo, vieja? ¿Qué haces haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es mi cepillo ese. Es mi cepillo. Pero pará, mamá. ¿Qué te pasa? Pará, mamá. Pará, mamá. Pará. ¿Qué te pasa? Vení, Cata, yo. Mirá, Cata. Vamos, Cata. Bien, Cata, bien, Cata. Pará, pará. Bien, Cata, atacala. ¿Qué te pasa? Mamá, vos no estás bien de la cabeza, flaca. Estás re mal. ¿Cómo es, mamá? Beboteo. Beboteo, beboteo. Beboteo, beboteo, beboteo. Ay, son muy tiernos. Yo les decía, están todas rotas. Se les sale toda la zapatilla. ¿Estos son orejas? Sí. Para mí son cuernos, pero bueno. Cada uno lo ve. Bueno, cada uno se cree la que le sirve. Está bien. No, no, no. Eu, 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 no. Bueno, acá está lista armando la valija porque es una milipili. Mirá, boca, boca. Boca, boca. Los domingos en esta familia es así. ¿Estamos tocando? No sé ni lo que dije. Voy yo. Uno. Gane. Vamos, metete todos los más cuatro en el medio de los g... Bueno, ahora sí. Antes de salir para el cine voy a proceder a afeitarme un poquito. Mirá. Uno es re pelo. ¿Saben por qué soy un pelotudo? Por esto. Por los pelos. Pelotudo. Tengo una sorpresa para vos. Tomá. Para que mires el cine por la... Mirá, mirá, mirá. Terminamos con él y le digo, vamos a comprar helado, vamos a comprar helado. ¿Y qué dices? No. ¿Por qué no querés helado? No quiero. Vos sos ortigana, así está con el corazón ortigoso. ¿Sabés por qué vos no querés helado? Porque nosotros dos somos diferentes. Somos diferentes, querida. ¿Sabés por qué somos diferentes? Vení, te lo cuento vos. Porque yo soy un chipeado distinto con tu enti. Porque pedí mi línea nueva. Y me llegó el chip a mi casa. Encima tienen video de chip gratis a todo el país. A mí la verdad me encanta tu enti porque no tiene ni contrato, ni factura, ni letra chica. Te vas, vení, cuando vos querés. Ojito con esto. Hacen lo que dicen. Muy importante. También tienen WhatsApp gratis para hablar con quien vos quieras. Y esto es una locura. Tenés gigas exclusivas para TikTok para que te saquen tip, tip, tip. Y escuchá esto, literal, porque con tu enti tenés en Spotify sin gastar gigas de tu compo para escuchar todo el día. La verdad que a mí me encanta con tu enti. Tengo un montón de gigas para todo el verano. Así que no sé qué esperá. Dale, chipeaste distinto con tu enti. Bueno, estamos yendo para el cine. Ahí voy a escuchar. Me dejaron adelante solo estos dos polleras. No podemos mostrar quién está ahí en la esquina. Sí, ¿me mostras? Y acá está tú. Bueno, nadie quiere estar en la esquina. Nadie. Nadie. Preso. Llega. Cierren un poco los dos y estoy laburando. ¿Qué se hemos preguntado? Llegamos, llegamos. Se están peleando los novios acá en vivo en directo. Hay separación. Son como Peso, Plumero y Anita. Y Anita no. Y Nicky Nicole. Bueno, terminó la película. La verdad, la película estuvo buena. Nos gustó a todos. Y ahora estamos... Hay que correr porque... Tapo a Boca. ¡Juega, Boca! Bueno, perdió Boca una semana antes. Súper clásico. Así que el día terminó siendo una recontra mierda. Salimos del cine. Vinimos del partido. Comimos. Y no mucho más. Eso fue el día. La verdad que terminó siendo... Siempre que pierde Boca es un día de mierda. Así que bueno, gente. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Así que si te gustó, dejá tu like. Suscríbete y activá la campanita para el próximo video. Nos vemos y aguante Boca. ¿Cómo me la baja de pierda Boca? Bueno, gente. Si les gusta este tipo de contenido. Bueno, nada. Obviamente dejando su like. Ayudaría muchísimo para saber que les gusta. Y bueno, como siempre. Gracias por el aguante y por estar ahí. Siempre. Así que bueno. ¿Cómo va a perder Boca? ¿Qué le pasa a Cavani? ¿Qué te pasa a Edinson?